Hola gente, hoy vamos a hablar de cómo realmente se juega Mobile Legends. ¡Let's go! Esto es algo que ya la mayoría debe de saber, pero siempre nos olvidamos de cosas sumamente importantes, las cuales intentaré mencionar en este video. Las reglas del juego, creo que son simples y cualquier persona puede entender, sin embargo, hay algunas personas que no saben o sabiendo lo hacen sin querer. Estas son las reglas más importantes para que puedas tener una mejor experiencia en el juego y puedas ayudar a tu equipo a ganar las partidas. Regla número 1. El propósito del juego. Este juego se gana derrumbando torres. Torres, torres, torres. Tu prioridad en todo el juego son las torres. Para eso tendrás que hacer objetivos. Tortuga, Lord. Para eso tendrás que ayudar a tu equipo, ya sea yendo a su línea o ayudando en TF. Todo está relacionado al trabajo en equipo. Puede ser el mejor del mundo, pero si no juegas en equipo, jamás ganarás. Puedes hacerte 40 kills, pero si no haces torres, de nada te servirá hacer 40 kills si pierdes la partida. Es por eso, y mucha gente se olvida, que el juego se basa en trabajo de equipo. Puedes ganar tu línea, puedes ganarle al rival en tu línea, pero si tus otras líneas se están perdiendo, de nada servirá la ventaja que sacaste en tu línea. En vez de escribir bobadas en el chat e insultar a tus aliados, te sugiero que pienses en qué puedes hacer para ayudar a las otras líneas. Así como has ganado tu línea, puedes ganar las otras líneas también. Regla número 2. Respetar los roles. Todos los roles son importantes y todos cumplen una función de vida. Si tú no cumples la función que te toca, no solamente estarás atrasándote tú, sino que atrasarás a todo tu equipo. El ejemplo más fácil, y sé que 100% lo has visto, es que un rol que no es el de jungla, hace los monstruos de la jungla. Este es sin duda el error más grande que puede cometer una persona, sobre todo en los primeros 5 minutos de la partida, donde la única forma de que el jungla farmee es en la jungla. Al quitarle la jungla a la persona que va en el rol de jungla, lo estarás atrasando y no podrá ayudarte en tu línea o a tu equipo en general. Trata de saber qué es lo que tienes que hacer, y trata de respetar tu rol y el de los demás. Recuerda que el que no ayuda, no jode. Regla número 3, y la más importante, no morir. Esto es algo que lo vengo diciendo desde que comencé a hacer YouTube. El no morir es el mejor consejo que te puedo dar. Te atrasas en tu línea, le das oro y experiencia al rival, y lo peor de todo es que dejas un agujero en tu línea si mueres. Este es sin duda la regla que sí o sí debes tratar de conservar. Es difícil no morir ninguna vez en una partida, lo sé y lo entiendo. Pero si tienes en la cabeza esa mentalidad de que no vas a morir, pase lo que pase en esa partida, créeme, es una experiencia totalmente diferente. Al no morir, tienes chance de hacer más kills, hacer torres, ayudar a tu equipo, etcétera, etcétera. Lo voy a repetir porque es importante. El no morir es sin duda lo que debes de tener presente en todas tus partidas. Disminuye tus muertes y verás que ganarás más y te harás mejor jugador. Estas tres simples reglas son las más importantes y las principales en todo el juego. Espero que estas guías te sirvan bastante, ya que no es lo mismo jugar sabiendo que jugar por jugar. Yo soy Chanel, una vez más, gracias, y nos vemos.